¿Qué onda gente de Cooper Gaming? Aquí les traemos un video bien rápido El cual mucha gente me lo pidió Que es como quitar el testigo De... Pues el servicio del Ibiza 6J O J6 Este bueno, lo primero que vamos a hacer Primeramente es presionar el botón Set, 5 segundos 1, 2, 3 4, 5 Al mismo tiempo metemos llave Y damos solamente media vuelta Hasta que enciendan los testigos Soltamos Y presionamos lo que es El botón de la izquierda Y automáticamente como vieron en la pantalla Se desapareció el testigo De... Pues del servicio, ¿no? Aquí como ven ya lo prendí y todo Y no aparece ningún testigo Ningún ruido ni nada Así que espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like Y no vean otros videos Son rápidos y eficaces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.